Música Pesele, suplica, le promete prender una veladora Por mí, pídele a tus santos que te libren del amor que siento ahora Por ti, creo que su olor y milagro te libraría de mí Pienso que ni aún así te alejaría de ti Rízale al santo de tu devoción, ponte en ayuno o en meditación Ruega, suplica y pida en tu oración que haga el milagro De liberarte ya de mí, tu sudor corazón De liberarte ya de mí, tu sudor corazón Música 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 Ponte de rodillas y promete que estarás la noche entera Así, pídele, suplícale a tus santos que por Dios ya no te quiera A ti, creo que su luna y milagro te libraría de mí Pienso que ni aun así me alejaría de ti Reza en el santo de tu devoción, ponte en ayuno o en meditación Ruega, suplica y pide en tu oración que haga el milagro De liberarte ya de mí, tu sudo corazón De liberarte ya de mí, tu sudo corazón Reza en el santo de tu devoción, ponte en ayuno o en meditación Ruega, suplica y pide en tu oración que haga el milagro De liberarte ya de mí, tu sudo corazón De liberarte ya de mí, tu sudo corazón